He escuchado un discurso cargado de nostalgia, de épocas predemocráticas, neofranquistas. Un discurso del odio, cargado de rabia. La altura derecha se ha hecho mucho más visible en España. Ha entrado en los parlamentos autonómicos, ha entrado también en el Parlamento de España, como hemos visto. La auténtica amenaza que tiene la democracia española, que es la ultraderecha. Es la ultraderecha. Una anomalía europea, señorías. Una auténtica anomalía europea. Yo creo que, precisamente, en España tenemos mimbres suficientes como para, desde el diálogo, poder entendernos todos, sabiendo dónde podemos coincidir y dónde no podemos coincidir. Yo, desde luego, a su grupo no le veto, le respeto la legitimidad que tiene. Pero es evidente que tenemos serias discrepancias. Serias discrepancias de presente y de futuro, pero también de pasado. También de pasado. Y ahí me quedo. Y ahí me quedo. Lo que ha quedado claro en el día de hoy, por sus ataques a unos, por sus silencios ante otros, por sus fobias y por sus filias perfectamente identificables en el día de hoy, por el tono con unos y por el tono con otros, y por sus mentiras respecto a unos y su cariño con otros, es que usted prefiere antes a Otegi que a Ortega Lara. ¡Gracias! ¡Gracias!